Hola, que bien sienta la ducha Hoy es viernes, finalmente Son ahora las 12 y 10 He tenido una pausa de comer Muy productiva Porque he hecho workout Y me he dado una ducha Y ahora en el ratito que me queda Voy a comer, que me estoy calentando Un día Y ahora tengo unas gambitas Con salsa hojin y sésamo Para mezclarlo con las Jodillas Y me está cansado el pelo morrata Pero bueno De trabajo de escritorio ya estoy Hoy, porque hoy además es festivo En Rusia, así que he tenido un día muy tranquilo a la hora de trabajar Pero lo que sí que tengo que hacer es Grabar y editar vídeos del trabajo Así que voy a comer ahora Sacaré a los perros Y me pondré a grabar Que espero que para entonces se me haya Perdón Ya, que se le había acabado la batería a la cámara Estoy poniendo el tripodillo Como me voy a acabar el tupper Pues me lo como en el tupper Me ahorro de ensuciar un plato Ay, hace airecito por eso Bueno, pues sigo en plan Organizando cosas de casa Ahora os cuento un poco Uy, hace mucho aire La tengo que atar Porque si no con el aire Se nos va Ay, pues está súper bien Hola, Tapito Hola Magui, ¿cómo te has metido aquí? No, no Sítate Sítate ahí Quiero encontrar O fabricar Porque tengo unas maderas Una mesita de centro O algo para esto Pues para cuando salgo a comer aquí fuera Y tal Que no acabo de encontrar una distribución Que me guste De hecho Me estoy planteando O sea, desde la habitación Se puede salir, ¿vale? Pero esta ventana es la única que funciona La otra lámina No se puede abrir Y realmente Nunca Oye, oye Realmente nunca salgo a la terraza Por esa ventana Porque como podéis ver Además tiene cosas delante Que eso es un suelo Que tengo que guardar Entonces Creo que Voy a poner el palé Allí En esa parte Así en plan Porque este armario Tampoco lo abro nunca Y tengo solo pues las pinturas Que son Las cholas de la terraza Pinturas, cosas así De aquí Y algún trasto Entonces creo que Pues sería guay Tener el palé aquí Porque entonces podría dejar El colchón puesto siempre Porque ahí hay el tejado de cristal Entonces ni cacas de pájaros Ni lluvia Ni nada Porque además con el toldo este Se protege bastante ¿Tú qué opinas, Topito? Sí, deja el colchón puesto Así puedo salir a tomar el sol Cuando quiera Que ahora les tengo puesta esta alfombra Que es la que tenía antes En el comedor Que es de interior-exterior Pero está la pobre ya Un poco Y la tengo aquí Y ellas salen Y se estiran aquí encima Bueno, ahora Esta vela aquí Y nada Voy a dejar de charlar Porque tampoco tenemos mucho rato Voy a comer Es de la mamá Voy a comer Y ya las Los bajaré a la calle un rato Y a trabajar más ratito Hasta la clase de japonés Pero bueno Hoy al menos hace buen día No ha llovido Thank God Porque cuando llueve Me da un bajón Tremendo Y ahora ya llega el momento En veranito De llevar tirantes Y ver mis tatus Que no se ven normalmente Durante el año Como estos O el de aquí atrás Ahora me estoy viendo Cada vez más Estos de aquí Y los últimos que me ha hecho Estos de aquí Que me encantan Cuando llevo las sandalias Las bambas y tal Y todo es bonita Maggie que está aquí Que te he dicho que no Que no me supliques Que voy a comer Porque es tan guapa Mira que tronceta Vivito Vivito Y le da miedo A la sombrilla Pero mira Mami la ha atado Así que no se caerá El otro día estaba durmiendo Tranquilamente aquí Y digo Y la veo entrar corriendo Mira, mira, mira Pobre Tapito No pasa re No pasa re No pasa re No cao No se fría un pelo Bueno como os digo Ahora llevo un par de días Haciendo workouts Y los estoy haciendo aquí Y como podéis ver Tira el sofá un montón A detrás Porque aún estoy Que no sé qué hacer Con la distribución Del comedor Porque no me aclaro Y me estreso Y me rayo Y nada No he dormido mal Pero tampoco he dormido bien Es que es lo que os digo Yo unos días Bastante mal O sea, agobiada por todo De... No sé, no Como que no... No No estoy siendo yo misma Esto... Chías y amigas Hola Hoy, de verdad Qué feliz estoy ahora Mirad Llevo... Espera Me pongo así Para que me veáis con la luz Llevo el yukata Que me compré en Japón Encima del mono Que llevo hoy De ropa Porque Estábamos haciendo la clase de japonés Y estábamos hablando Y hemos hablado de esto De cosas de... Pues que si los kimonos No sé qué Y la profe me ha dicho Ay, pues La próxima clase Ponte kimono Yo también me pongo kimono Entonces he tenido que venir a buscar una hoja A la impresora Wait Y entonces ya que estaba Pues digo Va, me pongo el yukata Que el yukata Este es como una batita O sea, este es... Es de estos de... Para guiris Para turistas Pero es que es precioso Es súper fresquito En verdad Y para mí me va genial Porque las mangas son relativamente largas Es... O sea, es corto de abajo Pero para el sol Que yo me quemo De hecho He salido hoy Y ya me he chamuscado Y es... Es que me parece precioso Al verte encontró el color Y me enamoré Y el pattern Obviamente tiene Flores de sakura Podemos apreciar Qué bonitas que son Estos de aquí Y peonías Y clavelitos Y luego Hay también unas señoras Por aquí ¿Dónde estáis? Aquí No sé si las veis Qué calor Si os digo la verdad Lo último que me apetece ahora Es sentarme a grabar Pero tengo que grabar Los vídeos del trabajo Que antes no me ha dado tiempo Pero bueno Lo voy a hacer ahora Aunque ya son Las seis y media Sigo dándole vueltas A cómo organizar el piso Estoy muy pesa con eso Ya lo sé Pero bueno Ahora voy a venir aquí Y tengo este rincón Y tengo que ver Cómo organizo esta parte Porque mirad el lío Que tengo montado aquí Entre el foco El trípode Tengo el micro Las lámparas El otro trípode Que esto Tengo que ponerme a hacer He hecho pruebas He grabado un par de episodios Del podcast Pero no termina de convencerme El formato No termina de... O sea Estoy aún Probando un poco Cómo funciona todo La verdad Porque No he grabado nunca audio Así De hecho A quien no sabéis A quien Le pedí consejo Hablé con Enric Para Para que me diera consejos En plan Vale Tengo que grabar Qué uso Qué micros Porque él sabe todo el material Que tengo Y tal Y tal Y pues Lo suyo Es el audio Y así pues Me Me indicó un poco Y nada Voy a preparar el rinconcito Despejar un poco Montar el trípode Y tal Primero tengo que grabaros Un haul De material de oficina Material escolar Pero que no salga hasta julio Pero así Ya lo puedo dejar Listo Porque así ya puedo guardar Todo esto Voy a maquillarme un poco Porque tengo que estar decente Que son para los vídeos De El trabajo Mi rincón de maquillaje Que va cambiando un poco Porque He puesto aquí El maquillaje Que quiero ir gastando Y tal Pero he puesto aquí también Ahora mis pintaguñas Que he hecho un poco de limpieza Aunque sí Tengo un montón Pero es que es una de las cosas Que me encanta Cuando hace mucho tiempo Que no me pongo lentillas Y después de todo el día Estar con las pantallas El ordenador Forzar la vista Y tal Me gusta ponerme un poco de De gotas ¡Oh! Vamos allá Tengo que deciros Que estas Que tengo Que son las de Las que duran Un mes ¿Sí? Que no son las de usar y tirar Son de otro material Y estas me son Bastante más fáciles De poner Estoy flipando Porque me las he puesto La primera La primera Pues nada Ahora Puedo Maquillarme Y ver lo que estoy haciendo Y nada Voy a coger Los cuatro potingues Que uso Para maquillarme De Vamos a usar la Vamos a usar la Debería de haberla Pero Es una fórmula Que realmente No me gusta nada Que da como Efecto polvito Pero Bueno Que no me gusta Entonces Como no es mala Y está bien Pues la estoy aprovechando Para esto Para cuando tengo que grabar O a veces Si solo quiero un poquito De De retoque Y tal Porque es una base Que no tiene casi Nada de cobertura Pero para Unificar el tono No va mal Pero bueno Yo tengo esta parte de aquí No sé si lo veis Que es como una mancha De estas de Bueno Es una rojez Y es una parte Que ahora con el sol Se me pone súper roja Es un rollo Y eso que le pongo Mucha crema Pero Sabemos que mi piel Es como es Y si soy sincera Estoy usando la Vitu Blender Porque he puesto la cámara Encima de lo de las brochas Y ahora que os tengo ahí Bien aguantados Me da un poco de palo Desmontarlo Lo que no me voy a poner Va a ser todo Porque Hace calor Hace calor Hace tanto Que no me maquillo Y además En verano Es que Casi nunca Me pongo base Ni para Cuando salgo por ahí Ni nada Porque en verano Me agobia Llevar de esto O sea Así que quizás Pues me pongo Un poco de Colorete Como mucho Un puntito De De rollo de corral Pero Un poco más Porque es que Además me veo En plan Fantasma Como me veis ahora Mientras eso Se absorbe No voy a hacer Nada muy complicado Con los ojos Vamos a coger La Make It 1 Ahora me he pasado La Make It 1 Que hacemos Margo Una rosita Vamos a hacer un poco Me estoy subiendo Demasiado De tono Me estoy subiendo Ya estamos Nada Y voy a grabar Así que Voy a dejar Tres vlog Y así Se luego Porque luego Quizás Me lío ya Mover cosas Por aquí Hablamos ¿Vale? Tengo mis chuletas Que estos son Me hago guiones Con lo que tengo que decir Que me pasan En el script Que lo tengo que traducir Del ruso Pero luego tengo Todas mis notas De cositas que quiero añadir En la edición Planos así Graciosos que quiero hacer Así que Detrás de cada guion Tengo una lista Si se enfoca Una to do list Con todos los planos Que tengo que grabar Así no me olvido de nada Pues nada chicos Voy a grabar Y ya nos vemos Luego ¿Podemos hablar por favor Del calor que tengo? Acabo de grabar dos videos Que ahora voy a editar El corte base Porque me hará falta Grabar En planitos Extra Además quiero hacer Algunas cosas Guays Para motivar a los niños Voy a abrir Porque hace mucho calor Que de hecho llevo El mono Me he bajado la camiseta Porque estaba grabando Con esta camiseta Y con el mono Me voy a llevar esto Para la habitación Ahora ya dentro de nada Les toca comer a estos Así que Voy a recoger un poco Creo que yo voy a merendar Algo también Porque tengo un poco de hambre He chutado el cuenco del agua Pues nada Voy a poner la cena Y me voy a sentar A editar De hecho voy a poner Todo lo que he grabado A importar Uy Porque tengo que hacer muchas cosas Y luego ya veré que hago Y si os grabo Y si no Maybe ya mañana Ya veremos Así que nada Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.